Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice Indicar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Y allí tenemos el polinomio P definido por P de X igual a X al cuadrado menos 3X al cubo más X elevado a la cuarta. Bueno, tiene un término lineal. A ver, para determinar el término lineal, ¿qué debemos hacer? Para determinar el término lineal, lo que deberíamos hacer, a ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos intentar resolver, lo cual sería quizás muy complejo, ¿no? Resolver todo esto sería quizás demasiado complicado. Podríamos también intentar evaluarlo en diferentes valores. Podría ser una opción. Pero, ¿la opción más sencilla cuál es? Si tú observas, solamente por observación lo vamos a tener que resolver. En este caso no vamos a operar, al menos no la primera, y lo que vamos a hacer es solamente observar. Y observando vamos a poder determinar, ¿sí? Observando vamos a poder determinar si son verdaderas o falsas. La primera nos dice que ese polinomio, ¿no? La número 1 tiene un término lineal. ¿Y qué podemos decir? El primer polinomio en todas, ojo, el primer polinomio en todo, está afectado por X. Entonces, mira, solamente vamos a hacer lo siguiente. Sería igual, voy a factorizar X dentro del primer paréntesis. Y adentro me quedaría X menos 3X al cuadrado más 1. Todo eso elevado a la cuarta potencia por X menos 3 elevado a la cuarta. Hasta allí voy bien. Aquí tengo un producto elevado a una potencia. Allí tengo un producto elevado a un exponente. El exponente se reparte. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría X elevado a la cuarta por X menos 3 veces X al cuadrado más 1 elevado a la cuarta. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? Que todo esto va a ser multiplicado por X a la cuarta. Entonces, no va a quedarme ningún término lineal. Recuerda que el término lineal es aquel término donde el exponente de la variable es 1. Pero va a ser imposible porque todos van a ser X a la cuarta o mayor su exponente. Entonces, el exponente mínimo va a ser X a la cuarta. Porque aquí veo que obviamente ningún exponente es negativo. O sea, todos van a tener como mínimo el X a la cuarta hacia arriba. Y no va a haber término lineal. Por lo tanto, esta primera es falsa. Y ahí está una demostración que solamente hemos obtenido a partir de la observación. Bien, vayamos con la siguiente. Nos dice, para todo N que pertenece a los naturales, P es definido por, bueno, y es un polinomio. Igual, partimos de la observación. Tenemos X elevado a N más 1 menos 3 multiplicado por X elevado a N menos 1 sobre Y más 4 veces X al cuadrado por Y al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Nos dice que está definido para todo N que pertenece a los naturales. Sí, que está definido para todo N que pertenece a los naturales. Entonces, ¿qué debo de hacer aquí? Simplemente debo ver si todo valor de N natural cumple o no para este polinomio. Y hay un valor que no va a cumplir. El valor que no va a cumplir es el 0. El 0, recordemos, sí está considerado dentro del conjunto de los números naturales. Y si yo supongo que N vale 0, y yo lo puedo suponer porque aquí me dice para todo N que pertenece a los naturales. Aquí sería 0 más 1, 1, no hay problema. 0 menos 1 es menos 1, aquí si hay un problema. Porque recordemos que el exponente de las variables en un polinomio debe ser un número natural. Y el menos 1 no es natural. Entonces, no está definido para todo N. En todo caso, está definido para todo N que pertenece a los naturales y es mayor que 1. O mayor o igual que 1. Allí sí estaría bien definido. Pero así como está para todo N que pertenece al natural, no. Porque si yo tomo el 0, un exponente me queda negativo. Y obviamente no puede ser negativo dentro de un polinomio. Así que es falso. Muy bien. Y la tercera nos dice, para todo P y Q que son polinomios no nulos, el grado relativo de la suma es igual al grado relativo de la resta. Vamos a escribir un polinomio P y un polinomio Q. Por ejemplo, el polinomio P para nosotros será X al cubo más 3. Este es un polinomio. Y el polinomio Q para nosotros será, por ejemplo, X al cubo más X al cuadrado menos 1. Ya está. Ahí están mis dos polinomios P y Q. Primero voy a hallar la suma. O sea, P más Q. La suma de estos dos polinomios de P más Q, ¿a cuánto será igual? Sumo. X más X serían 2X al cubo. Sí, 2X al cubo más X al cuadrado más 2. Esa es la suma de P y Q. Ahora hacemos la resta. Sí, ahora hacemos la resta. Resto P menos Q igualito. P menos Q. Entonces, X al cubo menos X al cubo se van. Me quedaría menos X al cuadrado menos o menos más 4. Ya está. Y veamos si lo que esta última afirmación dice es o no correcta. ¿Qué nos dice? Que nos dice que el grado relativo, o sea, de una variable, se refiere al X, el grado relativo de la suma, o sea, de P más Q, debe ser igual, debe ser igual al grado relativo de la resta, o sea, de P menos Q. Ya está. Y ahora solamente hay que determinar estos grados relativos. En la suma, ¿cuánto es el grado relativo? En la suma, el grado relativo es 3. Y en la diferencia, el grado relativo es 2. ¿2 es igual a 3? No. Entonces, falso. O sea, habrá quizás algunos casos donde sí se cumpla, pero en este caso particular no se está cumpliendo. Y como hemos dicho en varias ocasiones, basta un caso donde no se cumpla para que sea falso. Bien. Y estos son dos polinomios no nulos. Ojo, nos pedían dos polinomios no nulos y ahí están. Dos que son no nulos. Entonces, en este caso, nuestra respuesta correcta sería falso, falso, falso. La primera dice verdadero, verdadero, verdadero. No. Verdadero, verdadero, falso. No. Esta tampoco, esta tampoco. La última es la correcta. Falso, falso, falso. Esa de allí sería nuestra respuesta correcta. Bien. Espero que este ejercicio sobre afirmaciones respecto a polinomios, al término lineal, a la existencia de un polinomio y el grado relativo se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.